Música El juego 10 a 9. De cancha a cancha. Reciro Saúl y va en el sexto. Geragui también llega hasta Laro para sacar ese 2. La seguridad que hay en el tablero frío. Anar Arcila. Va muy bien Perrón Geragui. Allá va Arcila como fue forzado y la perdió. Va en libre y no falló rescate. La pelota con Berroterán. Bueno, qué clase de pase metió Berroterán. Me piensa que sacó Petróleo. Me piensa que ahí... Berroterán es lo que me gusta. Reinalde. Cerrando bien Venezuela, vamos a ver. Berroterán, forzado. Arcila con Caicedo, no se lo esperaba Caicedo. Y la pelota es para Venezuela. Bueno, fue bien Perrón. Disparon cuatro forzados. La perdió la Boa, se la quitaron. Alta, dispara y falla. Berroterán corre. Corre Berroterán. Anota Berroterán. Recalde, marcado por Grégory. La robo Grégory. Viene por el empate. Se empañó el juego. Domina Venezuela por cuatro. Se juega en la clasificación a Necidio y Venezuela. Se cambia a Grégory. Lo espera. Corre Berroterán. Se le fue. Intenta, se cae la pelota. Es la pelota. ¡Bastenaro, Grégory! ¡Bastenaro! Fuega el mano a mano. Grégory por diez segundos. Dentro de la defensa. Bordó. A ver, perdida. Y Bartán. Obeciera viene y recibe Perroterán. La jugada Perdomo. Es de Grégory. Del ataque ocho. Busca Grégory de tres. ¡Triple! Avanza Moussa. Doble marcación. Se la quitaron. Aquí viene. Defendiendo la salida. Grégory Berroterán. ¡Hasta el aro! Como debe ser. Dieciocho segundos. Se organiza Venezuela. Berroterán. Hoy corte ahí. Hacia el aro. Por parte del imán. Y la canata. El ataque dieciséis. Fuega el mano a mano. Aparece Grégory. Fue movimiento de Berroterán. Palo ganalero. ¡Rif! Lo hace Perú. Roba el campeón. Venezuela sale Berroterán. Un ataque para la selección de Venezuela. Que se viene en carrera. Incluso a Mijares. Salto a la raya. Largo. Doble para Mijares. Cinco anteriores. Hay que dar. Pensar. Un ataque. Ataque. La vuelve a robar Venezuela. Se viene Berroterán. El pase abajo. Le robó la pelota. La selección venezolana. Berroterán. El pase abajo. Vamos para Mijares. Se acomoda. Para el lanzamiento. Oigan de adentro hacia afuera. Berroterán. Clavo a los frenos. Vaya media distancia. Paz. 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 Fe. ença. Paz. La roba Berroterán. Perrotenán, pan, pan, dos puntos para Perrotenán.